De atrás se ve mucho, Danielita. Estamos en vivo. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Blanca Ortega. Les doy la más cordial bienvenida al taller La Trascendencia de las Emociones en el Aula, siendo este parte del curso Habilidades Socioemocionales para el Regreso a Clases, impartido por la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México en colaboración con el Instituto Día y Fundación Televisa. El taller La Trascendencia de las Emociones en el Aula tiene como objetivo trascender las habilidades socioemocionales para enriquecer nuestro bienestar personal y colectivo. Antes de comenzar, quiero agradecer la participación de Erika Gabriela Díaz de Castro, Brieño y Beatriz Marta Iglesias, intérpretes de lengua de señas mexicana. Gracias. Le recuerdo también a la audiencia que pueden escribir sus dudas o comentarios en el chat. Al finalizar la sesión, se realizará una sesión de preguntas y respuestas. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, me permito presentar a las ponentes que nos acompañan el día de hoy. María Cristina Díaz López, mediadora del Instituto Día. Cristina es licenciada en Letras Latinoamericanas por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente está cursando la maestría en prácticas narrativas en la educación y el trabajo comunitario en la Sierra Norte de Puebla, en CESDER. Tiene 16 años laburando en la Vaca Independiente en el área de educación del Instituto Día, como facilitadora académica y formadora de mediadores Día. Ha impartido un gran número de sesiones en el Instituto Día, como son cursos, talleres y diplomados en la modalidad presencial y virtual. Es coactora de la metodología Día Eco, leer y escribir con gusto. También es codiseñadora curricular del diplomado de mediación. Ahora también voy a presentar a Laura Hernández Iomaya, mediadora del Instituto Día. Laura es educadora de profesión y vocación con experiencia de más de 50 años en el ámbito educativo. Tiene la profunda convicción de que la educación es un factor determinante de cambio y transformación. El trabajo con niños y jóvenes establece un profundo compromiso con ellos y al mismo tiempo crecimiento y desarrollo personal de los padres de familia y los maestros. Es coactora del programa Día Padres para Crecer con Nuestros Hijos. Sean bienvenidas. Para dar desarrollo a esta sesión, le cedo la palabra a Laura Hernández. Adelante, por favor. Muchas gracias, Blanca. Bueno, pues es un gusto y un privilegio poder estar con ustedes en este espacio. Estamos ya por iniciar y por arrancar justamente el cuarto módulo de este curso de desarrollo de habilidades socioemocionales para el regreso a clases. Estamos en la recta final. Y les quiero compartir que ha sido muy satisfactorio para nosotros el ver su respuesta en la plataforma. Cómo nos han compartido las estrategias que ya están ustedes realizando en sus contextos, sus reflexiones sobre los temas que hemos ido abordando en cada uno de los módulos y su constante participación. Así es que esto nos habla de este compromiso, de este interés que ustedes tienen y de cómo también esto de alguna forma va impactando y transformando el espacio educativo de cada uno de nosotros. Así es que gracias y felicidades por este esfuerzo, por todo lo que han estado haciendo, pues estamos en la recta final. En este último módulo, que es aprender desde el bienestar emocional, van a tener ustedes temas muy interesantes, como es la aplicación de habilidades socioemocionales en el aula. El siguiente módulo, el siguiente capítulo que vamos a abordar es estrategias para el aprendizaje colaborativo. El arte, sí, como una experiencia creativa y modelar conscientemente, sí, como todo lo que hacemos, ese modelaje repercute grandemente en nuestros estudiantes. Y por último, bienestar emocional. Y al final del módulo van a tener ustedes en forma muy clara y específica las instrucciones para que puedan ustedes obtener la constancia de quienes han llevado los cuatro módulos y, bueno, pues un reconocimiento a su esfuerzo, a su compromiso y a su labor. Así es que, pues, estamos en la recta final. Y con el taller del día de hoy, sí, en el cual vamos a abordar la trascendencia de las emociones en el aula, pues vamos a iniciar. Les quiero compartir, bueno, aquí tienen ustedes en pantalla el nombre de este curso, de este taller que estamos dando el día de hoy para abrir el cuarto y el último módulo, ¿sí? Y les quiero compartir qué vamos a hacer hoy y con qué intención, cuál va a ser la intención, ¿sí? Entonces, si pasamos a la siguiente, muchas gracias. Entonces, lo que nos proponemos es trascender las herramientas de las habilidades socioemocionales con la visión de enriquecer nuestro propio bienestar, el bienestar personal y el bienestar colectivo. Esa es la intención, la compartimos para que cada uno de nosotros la hagamos propia, la sintamos en el recorrido de esta sesión, ¿sí? Y ahora, ¿qué haremos hoy? ¿Qué vamos a hacer para lograr esta intención? Bueno, pues ya tuvimos la bienvenida y el encuadre, que es justamente en lo que estamos. Vamos después a hacer un ejercicio de orientación que nos permita entrar en mucho mejor forma a todo el trabajo de la sesión. Después, como desarrollo, vamos a tener una experiencia de mediación día, que creo que les va a gustar muchísimo. Y por último, vamos a tener el cierre de la sesión y los próximos pasos para ir cerrando esto, ¿sí? Entonces, les voy a compartir también, vamos a ir preparando nuestros espacios. El primer espacio que vamos a tratar de tener listo para poder participar muy bien, ¿sí? Va a ser nuestro espacio físico. Y les quiero compartir también a ustedes, ahorita vamos a seguir con la preparación de los espacios, los acuerdos, los acuerdos de convivencia para generar realmente un espacio de confianza, un espacio propicio al aprendizaje, un espacio donde todos nos sintamos a gusto. Generalmente, estos acuerdos los hacemos en absoluto consenso con nuestros estudiantes y entre todos los construimos. Ahorita, por cuestión de tiempo, pues los vamos a compartir, pero queremos también que los hagan ustedes propios. Y para que la sesión tenga de veras el efecto que nosotros estamos esperando, les vamos a pedir que conscientemente traten de mantener una mente abierta, ¿sí? Un corazón abierto y una voluntad plena y abierta. Y por supuesto, habilidades que son esenciales en este desarrollo de habilidades socioemocionales, como son la escucha sensible y empática, ¿sí? Entonces vamos a tener mucha conciencia en estos acuerdos y con esto vamos a ir preparando lo que es como el espacio social, ¿sí? Muy bien, ahora también vamos a preparar el espacio físico. Les voy a pedir que den una mirada a cómo está el lugar donde están ahorita, donde están trabajando. Traten de poner orden, acomoden sus cosas, porque siempre el orden físico da estructura mental. Muy bien, ya lo acomodaron, acomoden sus papeles para que todo se vea bien y organizado. Y vamos ahora también a preparar nuestro espacio interno para poder iniciar con la actividad que tenemos preparada. Para preparar el espacio interno, lo que vamos a hacer va a ser un ejercicio de respiración. ¿Por qué? Porque la respiración es la herramienta más útil para ayudarnos a autorregular, a equilibrar también nuestras emociones, nuestro estado aníquico. Entonces les voy a pedir que se pongan cómodos en su silla, que puedan tener su columna erguida lo mejor posible para que nuestro espacio torácico se expanda mejor con la respiración y sintamos el bienestar de la respiración, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer dos respiraciones profundas, después de eso cerramos los ojos y le vamos a dar una tarea a nuestra mente. Porque la mente anda activa todo el día, todo el tiempo está en absoluta actividad. Y para poderla aquietar y que esté tranquila, le damos una tarea. Y esa tarea va a ser observar nuestra respiración. Yo voy a tomar el tiempo y durante dos minutos vamos exclusivamente a poner toda nuestra atención en cómo entra y sale el aire por nuestra nariz. Si en algún momento se cuela por ahí un pensamiento que es lo más normal, no nos preocupamos, le sonreímos internamente y volvemos a nuestra tarea de observar nuestra respiración. Estamos todos listos, ¿sí? Están todos preparados, están ya muy bien sentados, erguidos. Entonces vamos a hacer las dos respiraciones profundas. Respiramos por la nariz profundamente. Contenemos el aire por unos momentos como para oxigenar todo nuestro cuerpo y soltamos el aire por la nariz. Vacíen, vacíen sus pulmones. Volvemos a respirar. Contenemos el aire y soltamos. Ahora, cierren sus ojos por dos minutos y observen su respiración. Toda su atención y toda su concentración se enfoca en cómo entra y sale el aire por la nariz. Gracias. Continuamos con los ojos cerrados y ponemos ambas manos sobrepuestas sobre nuestro pecho. Y ahora traten de acompasar su respiración con los latidos de su corazón por un minuto. Gracias. 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 María Martínez. Domesticar. Domesticar es crear lazos de amistad, complicidad con las cosas que nos gustan hacer. Qué hermosas definiciones de domesticar. Pues vamos a ver qué es lo que le dice el aviador al principio, digo, el zorro al principito sobre lo que es domesticar. Y nos siguen llegando también más comentarios. Muchas gracias. Y dice, pues domesticar es algo demasiado olvidado, dijo el zorro, y significa crear lazos, ¿sí? Justo lo que ustedes nos comentan. Crear lazos, pregunta el principito. Sí, dijo el zorro. Para mí, tú eres solo un muchachito igual a otros muchachitos. Y la verdad, no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. Yo solo soy un zorro como cualquier otro zorro. Pero si tú me domesticas, tú necesitarás de mí y yo necesitaré de ti. Serás para mí único en el mundo y yo también seré para ti único en el mundo. Mmm, empiezo a entender, dijo el principito. En mi planeta hay una flor y creo que me ha domesticado. Es posible, dijo el zorro. En la tierra se ven toda clase de cosas, ¿eh? Oh, no, no, no es en la tierra, dijo el principito. El zorro pareció muy interesado. ¿Es en otro planeta? Sí. ¿Y hay cazadores en ese planeta? No. Ay, eso suena muy interesante. ¿Y hay gallinas? Pregunta el zorro. No, tampoco. Ay, definitivamente no hay nada perfecto, suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. Pues sí, mi vida es monótona. Caso gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas son muy parecidas a los hombres, ¿sí? Y los hombres también son muy parecidos entre sí. Así que, como verás, me aburro un poco. Pero si tú me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros pasos. Los otros pasos hacen que yo me esconda bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de mi madriguera como una música. Y además, mira, ¿ves allá los campos de trigo? Yo, yo no como pan. Para mí, el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Y aquí vamos a hacer una pausa chiquitita. Y les voy a pedir que cierren sus ojos. Y que con voluntad dejen volar su imaginación, ¿sí? Porque les voy a pedir que hagamos una respiración. Y en el momento de respirar profundamente y en el momento de inhalar, nos vamos a viajar a un trigal, a un campo de trigo. Párense frente a él. Obsérvenlo. Siéntanlo. Traten de sentir la brisa que mueve las espigas. Cómo mueve el cabello, mi propio cabello, y cómo lo siento en mi cara. Sientan la brisa. Vean cómo el aire hace que ondulé en esas espigas, como si estuvieran bailando. Traten de sentir la temperatura del lugar. El olor a campo. El olor a trigo. Y con el sonido del cuenco, regresamos a la lectura. Y continuamos. Es algo triste. Pero tú tienes los cabellos de color de oro. Cuando me hayas domesticado, será algo maravilloso. El dorado del trigo será un recuerdo de ti. Y me gustará mucho el ruido del viento en el trigo. El zorro permaneció en silencio y observó por largo rato al principito. Domestícame, por favor, dijo el zorro. Quisiera hacerlo, dijo el principito, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Las cosas las compran ya hechas a los mercaderes. Pero como no existe ningún mercader amigo, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, promestícame. ¿Qué hay que hacer? dijo el principito. ¿Sí? Y aquí yo quiero preguntarles a ustedes y que me contesten por el chat. ¿Qué es? ¿Qué creen ustedes que necesitamos para crear lazos? ¿Qué se necesita para que podamos crear lazos? Y escríbanos también sus respuestas en el chat. Que eso siempre hace mucho más dinámico y más interesante esta lectura. Rosa Hernández nos dice comunicación, compartir, acompañar, hermandad como la Rosa al domesticar al principito, tiempo de interés, expresar afecto. ¿Sí? Que el otro sienta lo que yo estoy sintiendo. Daniela nos dice, Daniela Pango, creo que necesitamos confianza, comunicación, honestidad, interés. Yadira amplía con empatía, compañerismo. Como María Luisa Martínez nos dice. ¿Cuántas cosas han surgido que si cobramos conciencia en ellas? ¿Sí? ¿Cuántas veces también las hemos vivido en estos lazos que vamos creando a lo largo también de nuestra vida? Y siguen escribiendo respeto, escucha, disposición, esfuerzo, voluntad para hacerlo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y continuamos. Y continuamos. Dice, bueno, pues para crear lazos hay que ser muy paciente. Dice, al principio te sentarás un poco lejos de mí, ¿sí? Así, en la hierba, por allá. Yo te echaré un vistazo y tú no dirás nada. La palabra es la fuente de malos entendidos. Pero conforme pasen los días, te sentarás cada vez más cerca. Al día siguiente, el principito volvió. Es mejor que siempre vengas a la misma hora, le dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres. Conforme avance la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro, me sentiré agitado y un poco inquieto. Solo así descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, pues nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Tú sabes, los ritos son necesarios en la vida. Y el principito pregunta, ¿qué es un rito? Ay, eso también es algo complicado, le dice el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de otro, una hora diferente de otra hora. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. Y el jueves es un día maravilloso. Voy a pasearme hasta la viña. Si los cazadores no tuvieran un día fijo para ir a bailar, todos los días serían iguales y yo no tendría vacaciones. Fue así como el principito domesticó al zorro. Más cuando llegó el día de la partida, el zorro dijo, ay, creo que voy a llorar. La culpa es tuya, dijo el principito. Yo no quería causarte ningún mal, pero tú quisiste que te domesticara. Sí, dijo el zorro. Pero vas a llorar, le dice el principito. Sí, le vuelve a repetir. Y no ganas nada, le dice el principito. Claro que gano. Sí gano algo. Gano ahora. El color del trigo es más agradable para mí. Después agregó. Ve a ver a las rosas una vez más. Y así comprenderás que la tuya es única en el mundo. Regresarás para decirme adiós. Y como regalo, te diré un secreto. El principito se fue nuevamente a ver las rosas. Y en efecto, no son nada parecidas a mi rosa. Todavía no son nada, les dijo. Nadie las ha domesticado. Y ustedes no han domesticado a nadie. Están ustedes como estaba mi zorro. Solo era un zorro común y corriente como otros cien mil zorros. Pero ahora él es mi amigo. Y ahora es único en el mundo. Y las rosas se molestaron. Son realmente bellas, pero están vacías, les dijo todavía. No se puede morir por ustedes. Sin duda. Un transeúnte común creerá que mi rosa se parece a ustedes. Pero ella solo es para mí más importante que todas ustedes juntas. Ya que ella es la rosa a quien yo he regado. Y la he puesto bajo un globo. Y le di abrigo con un biombo. Y también la libré, la liberé de las orugas. Y solo dejé aquella que se convertirían en mariposas. Es ella la rosa a quien escuché quejarse o alabarse. O aún algunas veces callarse. Porque al fin de todo, ella es mi rosa. Y volvió con el zorro. Adiós, dijo. Adiós, respondió el zorro. He aquí mi secreto. Es muy simple. Escucha con atención. No se puede ver bien con los ojos. Solo con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. Y aquí yo también quiero compartir. Que nos compartan sus reflexiones. ¿Qué significa esta frase? ¿Sí? ¿Cómo interpretamos nosotros esta motáfora? Que lo esencial es invisible para los ojos. Decía, solo se ve con el corazón. ¿Qué es lo que ve el corazón? Ceci nos dice por aquí seguir determinadas normas de conducta. Gracias, Ceci Alvarado. ¿Qué es lo que los ojos no ven? Pero el corazón sí lo ve y lo siente. Lo esencial, nos dice María Ernestina, es lo que viene del alma. Eso no lo percibimos con los ojos. Es lo que nos emociona, nos dice Verónica. Y Elizabeth, el verdadero valor de las cosas no siempre es visible. Sí. Mireya, es muy difícil conocer los sentimientos verdaderos de las personas. Yesenia nos dice no ser superficiales, sino ver más allá, en el interior de las personas. Julieta nos dice amor, Daniela, lealtad, Guadalupe, emociones y sentimientos. Estefani González nos dice los sentimientos. Lo que los ojos no ven, nuestros deseos, sentimientos y emociones. Eduardo nos dice el alma. Y Silvia, es la convivencia y lo que hacemos por los otros. Lo que nos hace mejores personas. ¿Sí? El amor no se ve, pero se siente y cambia la actitud de la persona. Gracias, Mónica. Una puesta de sol nos emociona cuando lo vemos con un ser querido. La importancia de aceptar al otro. Cuántas cosas que no son tangibles ante los ojos ni entre nuestras manos, pero que el corazón las ve y las percibe. Muchas gracias y gracias y siguen opinando. Me encanta su participación para que ustedes también lo sigan leyendo. Y vamos a concluir con la lectura. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito para no olvidarlo. El tiempo que pasé con la rosa hace que mi rosa sea tan importante. El tiempo que perdí por mi rosa, dijo el principito para no olvidarlo. Los hombres han olvidado esa gran verdad, dijo el zorro, pero tú no lo olvides. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el principito a fin de recordarse. Y con esto concluimos este capítulo. Yo les preguntaría, ¿qué les dejó esta lectura? Verónica nos dice que eres responsable de lo que has domesticado. Gracias, Verónica. Así es. Los sentimientos, lo que se hace con el corazón. Muy bien, muchas gracias. Y yo les haría una última pregunta. ¿Cómo podemos relacionar todo esto de lo que hemos estado platicando, comentando, escuchando con nuestra labor como docentes? Con nuestra labor frente a un grupo de niños, de jóvenes, de adultos. ¿Cómo lo podemos relacionar? Julieta González nos dice que es importante dedicarle tiempo a la calidad, de calidad a los demás. Daniela, uno es responsable de sus actos, de la forma en que nos comunicamos con los demás, de lo que aprendemos, de la lealtad que nos tenemos a nuestros actos. ¿Sí? Vivir el momento. ¿Sí? Muchas gracias. Necesitamos un espacio, nos dice Verónica, para conocer lo que sientes, lo que sienten los demás a compartir. ¿Sí? Empezar a abrir nuestros corazones, dar espacio para nuestras emociones, crear estos vínculos, como crear este clima emocional, este ambiente social, cordial. ¿Sí? A través de estos vínculos y estos lazos. Pues con esto cerramos parte de la lectura, porque ahora yo le voy a dar la palabra a Cris, a Cristina, mi compañera, para que vayamos a profundizar un poco más sobre esta parte, pero que es domesticar. ¿Sí? Entonces, te cedo la palabra, Cris. Y muchas gracias a todos por sus participaciones, sus reflexiones, esa forma linda de expresar lo que piensan y sienten. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Vamos a tratar como un poco de profundizar en este concepto domesticar. Y bueno, ya vimos que el principito recibió una respuesta y ahora yo les quiero volver a preguntar, ¿no? ¿Qué significa para ustedes domesticar? Ya fueron diciendo algunas palabras, pero voy a invitarles a extender un poco más ese concepto, que no se quede como el concepto de la respuesta inmediata, sino que podamos como resignificar. En la lectura, en nuestras vidas, ¿qué es domesticar para nosotros? Ampliando esta mirada de qué es crear lazos. Y voy a invitarles a que en el chat nos vayan como dando respuesta en cómo este domesticar nos habita en lo personal, pero cómo este domesticar está presente en el aula, en la comunidad de aprendizaje, en la escuela. Voy a invitarles a que traten como de resonar esta palabra. ¿A qué nos invita domesticar? Muchas gracias por acá. Estamos viendo que hay que incluir en los programas para hablar de las emociones y de los sentimientos, tener objetivos en común. Muchas gracias, Vero. Y esta parte, ¿no? Como de cuidar las relaciones en los alumnos, sus sentimientos y sus emociones, nos dice Yesenia. Domesticar es como hacer lograr para permitir que se compartan las emociones y sentimientos. Ser generosos, aprender a escuchar, acompañar. Y la pregunta es cómo acompañamos, cómo sostenemos el vínculo para poder construir conocimiento. Y bueno, cómo cambiamos un poco esta cuestión del obedecer, ¿no? De una cuestión más de construcción colectiva. Eduardo nos dice interactuar de una manera mucho más positiva. Domesticar es acompañar en todos los sentidos, nos dice Yolanda. Hacer comunidad, empatizar y crear espacios inclusivos y experiencias de vida. Muchas gracias. Es compartir con otras emociones, sentir que somos tan parecidos para tener unas relaciones más armónicas. Ok, Vero nos dice que hay que desmitificar, ¿no? Que en la escuela también podemos hablar de lo que sentimos, de lo que pensamos, para poder también como crear una relación mucho más cercana. Más empática y de amor, nos dice Estefanía. Bueno, y por aquí les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué más domesticamos? Si nos pueden contestar. Y qué bonito esto que nos escribe María Alejandra. Interacción donde está el juego presente, la emoción, el sentimiento y diversas esferas de correspondencia con los alumnos, ¿no? ¿Cómo hacemos que eso que nace de nosotros vaya para ellos y también eso que nace de ellos tenga un efecto en nosotros? Ok, por acá nos dice Vero que a las mascotas también domesticamos. Pero traten de expander más. ¿Qué otras relaciones vamos creando? Por aquí Lupita nos dice aceptar y amar incondicionalmente. Yo, fíjense qué bonito esto que dice Guadalupe Rodríguez, yo me puedo domesticar a mí mismo también, ¿no? Y esto que implica el autoconocimiento, el conocer cuáles son mis talentos, pero también cuáles son mis áreas de oportunidad. Y fíjense lo que nos escribe Gabriel, domar las interacciones que establecemos con las y los demás. En nuestra propia familia, hay que empezar por casa, también creo que vamos generando el bienestar y este vínculo afectivo. Y bueno, yo les quiero hacer otra pregunta, ¿no? Sobre respecto a las emociones. ¿Cómo es que las emociones se hacen presentes cuando se establece el vínculo afectivo? ¿Cómo nos sentimos cuando realmente estamos abrazados y cobijados por el vínculo afectivo? Voy a invitarles a que nos pongan en el chat. ¿Cuáles son esas emociones que nos abrazan cuando nos sentimos en un espacio seguro, confiable, tranquilo? Ok, es muy importante esto que nos dice Daniel, ¿no? Cómo es importante reconocer esas emociones en nuestras vidas, nombrarlas, identificarlas, para también poder ayudar a los demás a que puedan hacer este proceso. María Eugenia nos dice que nos sentimos felices. Cuando hay amor, cuando compartimos nuestras emociones, cuando escuchamos las emociones de nuestros alumnos, nos dice Artemia. Y me encanta porque están saliendo muchas palabras, autoestima, bienestar, seguridad, felicidad, esperanzadores. Creo que esa es una palabra que tenemos que sostener ahorita en estos momentos que nos ha tocado vivir, ¿no? La esperanza tiene que estar ahí muy presente. María Alejandra nos dice que las emociones, la alegría, el amor, la calma. Qué bonita palabra esta de la calma, ¿no? La paciencia, la perseverancia. El sentido de pertenencia, por aquí nos dice Hugo. Cómo construimos ese sentido de pertenencia. Y bueno, voy a invitarles a cómo todas estas palabras pueden estar presentes en nuestro día a día como maestras y maestros. Y también preguntarles un poquito cómo es que la relación entre el ambiente de un clima seguro afectivo. Y por otro lado, el vínculo afectivo, cómo hacemos esta sincronía entre el vínculo afectivo y el bienestar de nuestras propias emociones. Y bueno, por acá nos están diciendo, ¿no? Qué importante un poco suspender el prejuicio, ¿no? En la forma en cómo hablamos de las emociones, de los sentimientos. Y cómo abrimos la puerta para poder apoyar a nuestros estudiantes. Y también quisiera preguntarles, ¿qué nos impide para no poder lograr un vínculo afectivo? ¿Cuáles son esos elementos que a veces se atraviesan y se ponen como una barrera para no lograr eso? Creo que vale mucho la pena también nombrarlo, ¿no? Hace un momento decían el tiempo, ¿no? Que ese es un factor que a veces no tenemos tiempo. Muchas gracias, Yolanda. Porque dice que el autoconocimiento de nosotros mismos para domesticar lo que nos rodea de una manera muy plena. Y aquí Edith nos dice que cuando no hay de confianza, estaría la desconfianza. El enojo, la tristeza. Podría estar la competencia, ¿no? Ser más competitivos, más que construir colectivamente. La falta de empatía, el desinterés, la falta de motivación. ¿Ok? Y bueno, ¿y con qué herramientas contamos para poder generar este vínculo afectivo? Me gustaría que también vayan colocando ahí, ¿no? Cuando yo no me quiero involucrar, dice Guadalupe, entonces yo estoy poniendo una barrera, ¿no? Ya no está esta cercanía con los estudiantes o con mis colegas maestros. Muy bien. Y ahora voy a invitarles un poco cómo es que el vínculo afectivo nos ayuda a construir también el conocimiento colectivo. Si nos ayudan también cómo, de qué otras maneras hacemos presente el conocimiento colectivo en nuestros aulas. Emily nos dice que la escucha. Y la escucha activa es algo muy importante, ¿no? Cómo es mi escucha hacia mí, pero mi escucha hacia los demás. Cómo se manifiesta. Cómo sé que sí estoy siendo escuchado. Y gracias porque cuando conocemos al contexto, sabemos también qué decisiones tomar para generar buenas relaciones. Cómo se manifiesta. Y creo que es muy importante todo lo que estamos abrazando de sus experiencias. Dice Lucy, disposición, amor, tolerancia y empatía. Muy bien, ser sensibles al contexto en donde estamos. Entonces quiero ver si alguien quiere poner en el chat su nueva forma de percibir esta palabra de domesticar. En sus propias palabras, no necesitamos la definición de un diccionario, sino de su propia forma de percibir, con la lectura del principito y el zorro, y con todo lo que nos han regalado, cómo podríamos resignificarla. César. Ceci nos dice el acompañamiento y no solo la enseñanza marcan la diferencia. Crear el clima de confianza, respeto para la participación activa. Compromiso y corresponsabilidad, ¿no? Esta reciprocidad que sale de mí y que también viene de los demás, para poder poner al centro el conocimiento colectivo. Y también creo es tener muy presente la paciencia, la perseverancia y creer en nuestros estudiantes para que pueda emerger el conocimiento y pueda como abrazarse a este vínculo afectivo. Y bueno, por aquí nos están hablando de la capacidad que debemos de tener para poder, pues, nombrar todo lo que sentimos, lo que pensamos, las experiencias y cómo esto se conjuga en el aula, ¿no? Acuérdense que la cognición no está peleada con la emoción. Cuando las abrazamos, vamos a poder construir ese conocimiento y esa experiencia desde otros horizontes. Y bueno, voy a dejar una pausa acá porque voy a invitarles a hacer un ejercicio. Con todo esto que hemos estado viviendo, voy a invitarles a que hagamos una carta. Y creo que este es un momento muy especial, ¿saben por qué? Porque la carta puede ser de agradecimiento para mí mismo, como maestra, como maestro, todo lo que he estado recorriendo en este regreso a clases, reconociendo en este curso de habilidades socioemocionales que he encontrado herramientas y estrategias, entonces puede ser que la carta sea para ti y te puedas agradecer todo lo que has logrado en tu persona. Pero también podría ser que esta carta estuviese dedicada a algún estudiante que te haya inspirado. ¿Y por qué no? Algún estudiante que te haya retado también, ¿no? Que te haya movido de la zona de confort para aprender nuevas cosas. O incluso puede ser para alguna madre o padre de familia. Te vamos a dar cinco minutos para que tú puedas escribir esta carta. Tómate una respiración muy profunda y exhala y abre tu mente, tu corazón y tu voluntad abierta, como dice Otto Scharmer, para poder expresar todo aquello que te habita y te tienes en ti pensando en estos momentos. Y para ello, te vamos a inspirar con una melodía para que pueda fluir tu pensamiento, tu palabra y tu sentir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Pues muy bien, vamos a pedirles que pongan en el chat qué les deja sentí pensando esta carta. Y también me gustaría que escribieran cómo esta carta podría manifestarse en sus espacios educativos. Cómo podríamos usar este momento para agradecer, pues, que viene una pausa, pero que hay que reconocer y agradecer todo lo que hemos crecido, lo que hemos aprendido, valorado. Y también quisiéramos que nos puedan compartir de todo este recorrido de estos módulos cómo es que han sido para ustedes esta experiencia y para esto les trajimos una herramienta del Mentimeter para que nos compartan cuáles han sido esas estrategias, herramientas que les han significado, que han podido incorporar en sus espacios educativos. Entonces, por acá está la liga ya. Seguramente que para ustedes es conocido. Solamente denle click a la liga y pueden ahí escribirnos justo cuáles han sido estas herramientas, herramientas o estrategias que han podido disfrutar, que han podido implementar en sus espacios educativos. Y si tuvieran alguna complicación con la liga, también nos pueden escribir por aquí por el chat. Y por acá María de Lourdes nos dice que yo creo que su carta de agradecimiento es a sus alumnos porque se han esforzado por estar en cada una de las clases. Y sin duda eso hay que agradecerles mucho por estar ahí a pesar de la adversidad. Y Daniela nos dice agradecer por lo que soy y utilizar este momento de reflexión para realizar una introspección sobre mi práctica docente y mi vida personal. ver mis áreas de mejora. Daniela, muchas gracias por esta reflexión que nos compartes. Y bueno, pues nos invitamos a seguir reflexionando sobre nuestra vida personal, pero sobre todo de nuestra vida docente. Cómo es que nos miramos hacia el futuro. Y quiero rescatar esa palabra que dijeron hace rato. Esperanza. Muy bien, vamos a ver si ya tenemos algunas respuestas de lo que han colocado en este Mentimeter. Gracias, Diana. Dice que le encantó el curso. Y seguramente le ha ayudado mucho en su persona y a sus estudiantes. Ok, vamos a ver si ya tenemos por aquí algunas respuestas. Pues gracias a María Andra porque también nos dice que ha sido tener esta parte de la conciencia para encontrarnos a nosotros mismos, pero también agradecer y reconocer y amarnos en respeto. Y Eduardo también nos comparte que gracias al universo por coincidir con personas tan maravillosas que me hacen crecer día a día. Pues yo creo que entre todos nos ayudamos a crecer y estamos aquí para no sentirnos solas ni solos, sino saber que somos una gran comunidad de aprendizaje en México y por ahí vi que nos acompañaban de otros países. Entonces, pues que ese amor y esa nutrición nos ayude pues a seguir caminando para crear mundos mejores. Y bueno, pues le voy a devolver la palabra a Blanquita. Yo les agradezco muchísimo por estar aquí, por compartirse y simplemente por seguir caminando pues la experiencia más bonita que ser maestro y maestra. Gracias. Gracias, muchas gracias. Pues muy interesante y emotiva la reflexión para explicar el concepto del vínculo a través de este maravilloso cuento del principito. ¿Quién no lo recuerda? ¿Quién no lo leyó? Muchas gracias, Laura. La experiencia de mediación que condujo Cris, que esta parte nos permitió a ustedes docentes que han estado muy de cerca siguiendo el curso, enlazar lo aprendido a lo largo de este taller y del curso en el que han participado. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencia a nuestras especialistas el día de hoy. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas donde nuestra audiencia puede exponer sus dudas e inquietudes. Sin embargo, el tiempo nos ha, se ha ido muy rápido y solamente en esta ocasión vamos a tener dos preguntas. Y la primera va dirigida a Laura Hernández. ¿Cuál es la importancia de generar emociones positivas en los estudiantes durante el proceso de aprendizaje? Bueno, creo que es una pregunta bien interesante porque nos permite hablar de lo que es el clima emocional en nuestros espacios educativos. Y cómo ir creando también como circuitos positivos a través de estas emociones. Y yo creo que no es etiquetar las emociones positivas o negativas, sino simplemente aprender a contactarlas, a expresarlas, a no solamente etiquetarlas. Entonces, simplemente el hecho de abrir espacios donde los niños, los muchachos, los estudiantes tengan la oportunidad de hablar de lo que piensan y lo que sienten. De abrir espacios de diálogo donde ellos puedan compartir todo esto como lo hicimos nosotros, ¿no? Utilizamos un pequeño texto. Ustedes lo pueden hacer con textos, con videos, con imágenes, hasta de los propios libros de texto o de algunas obras de arte. Y abrir esos espacios de diálogo. Lo que tenemos que hacer es abrir espacios dialógicos, dar la oportunidad de que uno se pueda expresar. Y algo que es muy importante es justamente el modelaje. Que nosotros, ¿no? Por ahí en uno de los comentarios decían, nadie puede dar lo que no tiene. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Nosotros vamos modelando cómo expresamos las emociones. Nosotros vamos modelando cómo nos autorregulamos. Nosotros vamos modelando qué espacios damos para abrir y hablar también de emociones, ¿no? Entonces, yo creo que el diálogo es algo fundamental y que tengamos oportunidad de hablar de las emociones, abrir estos espacios. Básicamente sería lo que yo recomendaría, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por este comentario tan interesante. Bueno, y nuestra siguiente pregunta es para Cris. ¿Qué estrategias didácticas se pueden implementar para crear emociones positivas en los alumnos? Adelante. Gracias. Pues creo que hay un montón de actividades y estrategias. Yo les recomendaría cómo usar distintas formas de expresarnos, ¿no? Si bien la carta puede ser un recurso, pero los dibujos, lo gráfico nos ayuda también como a representar cómo nos sentimos. Cómo estamos viviendo también los aprendizajes y los procesos. Pero también está la expresión del cuerpo. A veces se nos olvida que el aprendizaje no solamente tiene que ser intelectual, tiene que pasar también por el cuerpo. Y entonces, pues las representaciones son de una vital importancia, ¿no? El juego, pues todo lo que tenga que ver con la plástica, ¿no? El arte en sí mismo, cómo entretejer que el arte, las bellas artes nos pueden ayudar a expresar quienes estamos siendo. Entonces, para mí el cuaderno es una herramienta fundamental porque podemos ver el proceso de cómo vamos evolucionando nuestras emociones, nuestros conocimientos, nuestras experiencias. Entonces, traten de jugar con esta creatividad también, hacerla muy presente, ¿no? La poesía, los libros, los cortometrajes, las imágenes. Un objeto nos puede llevar a hablar de nuestras emociones, nuestros recuerdos, pues todo aquello que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, ahí en los módulos hay un montón de herramientas y estrategias. Entonces, yo les invito a que las vivan, a que las adapten y que nos cuenten un poco cómo les está yendo, ¿no? Y bueno, pues en el Instituto de Día también ahí estamos dando cursos para que ustedes puedan venir y ver cómo es que nosotros les ayudamos a que esto pueda suceder en sus espacios. Pero lo más importante es que sepan que todo el potencial de crear está en nosotros y que lo pueden compartir a los demás. Muchas gracias, Cris. Bueno, y antes de concluir, agradezco la participación a nuestras panelistas del Instituto Día, María Cristina Díaz López y Laura Hernández y Omaya. Gracias al Instituto Día por compartir sus enseñanzas y haber hecho posible el fortalecimiento de habilidades socioemocionales que, sin lugar a duda, nuestros docentes llevarán a la práctica en su quehacer profesional y personal. También agradezco la participación a las intérpretes de lengua de señas mexicanas por este valioso apoyo. Muchas gracias. Agradezco a ustedes, docentes y directivos, por haber mostrado el interés en seguir incrementando sus conocimientos en la educación socioemocional, mismo que, sin lugar a dudas, se verá reflejado en sus alumnos. A la audiencia en general, le invito a contestar el instrumento de evaluación a través de la liga que está apareciendo en estos momentos en sus pantallas. Es importante para nosotros conocer su opinión porque de esta manera nos permite mejorar nuestros encuentros formativos. También les invito a hacer uso del Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. Los datos aparecen en este momento en la pantalla para que puedan establecer contacto. Asimismo, les recuerdo que cuentan con material de apoyo en la escuela en casa, en la caja de herramientas. Estamos seguros que les será de utilidad. Igualmente, les invito a todos los docentes y directivos que han estado participando en el curso que lo concluyan, por favor. Y por último, les recuerdo que esta sesión queda grabada en el canal de YouTube de la Autoridad Educativa Federal y la podrán volver a escuchar al igual que las anteriores. Con esto concluimos este ciclo de talleres y esperamos encontrarnos muy pronto. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.